Muy buenas tardes, soy Traxium y sed bienvenidos al segundo capítulo a la sede cuando descubriendo la expansión Rides of Man en Castilla. En el capítulo anterior estuvimos viendo un poquito cómo era el funcionamiento de la nueva expansión, quizá bastante tocho teórico, viendo las nuevas características, pero bueno. Al final está yo el renuncimiento, que podemos ver aquí, y vamos un poquito a descubrirlo. Pero quizá he estado pensando que si llega tarde a Castilla, o tardan muchos años, habrá que verlo, no nos interesará aceptarlo, porque digo yo que como país que va a ser colonial, perdón, como país que va a ser colonial, quizá lo suyo sería el colonialismo, ¿no? Claro, pero aquí vamos a tener que estar cambiando continuamente, ¿no? 1.600, 1.650, 1.550 cada 50 años, ¿no? Más o menos. Entonces quizás sí, no sé, yo creo que le daremos, ¿no? Por probar, ¿por qué no? Así que nada, estábamos con nuestra guerra con Marruecos, en la que, bueno, pues, con Marruecos, que diga. Tenemos que esperar básicamente a que acabe, porque lo veo muy difícil, el hecho de que podamos llegar a tomar alguna posesión allí. Más con la cantidad de tropas que tienen ellos allí, que sí que es cierto que podríamos ir pasando grandes cantidades de tropas con nuestros barcos de transporte, pero quizá no es del todo interesante. Lo que sí que quiero ver es que el penalizador... me parece que ya no existe el penalizador tecnológico per se. Lo que sí que creo que existe es que al tardar en actualizarse las nuevas tecnologías, por así decirlo, se da el penalizador en sí. Me explico. Si, por ejemplo, nace el Renacimiento aquí en Palermo, digamos que Nápoles, Aragón, va a ser la nación más avanzada, lo cual nos interesa como castellanos. Pero, digamos que ese Renacimiento... claro, porque los que no abracen el Renacimiento van a empezar a tener un penalizador tecnológico, ¿no? Entonces, digamos que a los que le quedan muy lejos, por ejemplo, la Horda de Oro, que además supongo que tendrá un penalizador a la hora de que se desarrollen dentro de aquí las instituciones, tardará más en llegar. Y de ahí se va a dar el retraso tecnológico. No sé si me he expresado bien o me estoy tirando un triple como una catedral. Enfermedad temporal del monarca. Juan II, no sé cuántas, parece que tenemos una nueva opción, ¿no? Pedir guía militar, ¿no? 10 de prestigio y 21 ducados. Pedir guía administrativa o... Con suerte estamos rodeados... Ah, gracias a Dios, por así decirlo, estamos rodeados por gente en la que confiamos. Nos da 25 de poder administrativo. Y esta opción está disponible gracias a que tenemos el rasgo bien aconsejado. Pues perfecto, o sea, es igual que esta opción más o menos, pero sin perder ni prestigio ni ducados. O sea que, perfecto, no tenemos nada de lo que quejarnos. Parece que va a haber aquí otra batalla naval. Adelante Portugal. Confiamos en ti. Confiamos en nuestro vecino con estabilidad, me encanta este evento. Ojalá fueran así todos. Y parece que ha ganado Portugal, pero aún así se retira. Entonces, si intentamos cruzar o no intentamos cruzar, con 10k de tropas me arriesgaría. Pero así yo creo que no. Aunque estaría bien aprovechar ya no es alguna provincia. Pero aún así... Ah, es que es demasiada expansión agresiva. Yo creo que no nos compensa de ningún modo. Secretos de nuestra alianza. Vale, estos son temas de espionaje y tal. Bueno, nos da igual, ¿no? Bueno, pues le damos esta opción mismo, que aumenten su red de espionaje sobre nosotros. Nos da bastante igual. ¿Cómo está el tema del comercio? Portugal tiene bastante predicamento. Pero bueno, no me preocupemos. ¡Ostras! Que me han desembarcado, tío. Vale, vamos a juntar estos dos ejercitos. Tú te vas a retirar prácticamente hasta Toledo. No me los han apastado. Vale, gracias. Y bueno, confiamos en que ganaremos la batalla, ¿no? La boda ibérica, 1450. ¿En serio? ¿Por qué? Ah, es una reina, ¿tú? Regencia para Carlos I. ¿Tú, en serio? 1450. Creo que es la vez, con diferencia que más temprano lo he visto. Dios, vaya suertón, ¿no? Dios, os... Joder, he empezado a grabar inmediatamente después de... De terminar otro capítulo. Que quiero decir, no me ha dado tiempo de hacer nada, vamos. Bueno, os enseño el historial de trucos. Gloria Castilla. Esto lo visteis en el capítulo anterior. No he tocado nada, guau. Joder. Bueno, pues... ¿Qué se le va a hacer, no? Guau. Vale. Vamos a tener rebeldes en Sevilla. Buf. Creo que compensa, ¿no? Tener rebeldes en Sevilla por la boda ibérica. Vale, estoy viendo. Vale, vamos a mandar tropas aquí al sur. O sea, perder el evento por hacer el tonto. Y ahora se acabamos rápidamente con este ejército. Y podemos mover las tropas. Dime que ganáis, por favor. Vale. Se van a... Ah, es que han pasado desde Ceuta, vale. Vale. Vamos a movernos rápidamente y juntamos aquí las tropas. ¿Dónde os habéis ido? Hasta aquí, vale. A ver, no creo que podamos con ellos. Son 26 Ks. Vamos a tener que confiar en nuestra unión personal, ¿no? No vamos a poder con ellos. Ni de broma, vamos. 23. Vamos a esperar hasta febrero. Quizá me la estoy jugando, tío. 23 de un total de... 28. A ver es cuando no salen, ¿sabes? No sé la primera vez. 31, ahí estamos. 25. Me tengo que arriesgar un mes más. Vamos allá. No pain, no win. No pain. Vale. Me ha saltado igualmente. No ha dado tiempo. Revuelta. Personal. Unión personal. Y tenemos Nápoles también, ¿no? Nápoles. Sí. Pues lo tenemos todo. Joder. Pues esto no debería catapultarnos un poco a primera potencia, ¿no? Segunda. Bueno, primera. Me da triple me tirado. Pues habría... Habrá que aprovechar e invadir a Francia, yo creo. Genova y Savoia. Son muy tochos. ¿Por qué, Borgoña, me tenías que odiar? Aunque Austria igual sí que me quiere. A Castilla está en gala. Pues igual me quiere a Austria. Vamos a dejar de marear la pared y vamos a centrarnos en esto. Creo que vamos a perder. ¡No, ganamos! Pero estamos en racha, por favor, tío. Joder. Pero nada, es que cuando las cosas van bien en Europa me sorprendo yo mismo. Aunque claro, tendrían que venir aquí los señores de Marruecos. Por cierto, me voy a Marruecos. En nada. Y tengo ganitas. Supongo que grabaré algo. ¿Os imagináis? Un ingeniero de cerraduras ahí. Entonces quiero dejar varios capítulos grabados. La idea es que estéis viendo un capítulo de esto cada día. Aunque creo que en el primer capítulo habré puesto que si llegábamos a 50 me gustas en el vídeo, publicaré el siguiente. Y mi idea sería un poco hacerlo hasta que os canséis de darle a me gusta. Que espero que tengan apoyo esta serie. Porque la verdad me sorprende un poco el poco de apoyo que recibió el vídeo de los logros. Pero bueno, también entiendo que hasta cierto punto los logros tampoco es lo más interesante del mundo. Pero bueno, está ahí. Intento aquí desembarcar Portugal y quizás podamos cruzar. Uy, uy, uy. Marruecos que te van a salir los... Madre mía, Marruecos. Me has dejado pasar. Acabas de liarla bastante, campeón. Vale. Vale, vale, vale. Ya empezamos a tener una aprendización de instituciones. Me gustaría abrazar el renacimiento antes que otra cosa, ¿no? Y aquí como lo vamos viendo. Vale, el renacimiento empieza a tener proyección. Vale, en teoría tiene que haber un total de 10% o algo así, ¿no? Podemos atacar aquí. No, tenemos que acabar el asedio. Va a ser un poco doloroso. Vale, lo que sí que me gustaría es quitarme a túnel de encima. Quizás bloqueando. Aquí no tenemos suficientes barcos todavía. ¿Cuántos barcos tienen ellos? Tiene una carraca todavía. A desjugárselo un poquito. Quiero hacer más barcos. Ah, ¿me construyen también los de Aragón? Pero no me interesa mucho. Nada, no vamos a hacer más de momento. Pues vamos a sufrir un poquito en este asedio, ¿eh? ¿Me atacan? ¿Me atacan? Creo que es montaña. Es montaña, tío. ¿De verdad, Marrocos? Pues... Me parece bien, ¿no? No sé. Que me ataquen ahí. Porque claro, lo que... Lo de la tecnología venía a raíz de que... No sé si me compensa subir esto sin haber abrazado la nueva tecnología. ¿Sabéis? ¿Qué es esto? Ah, que Aragón abrazó el Renacimiento. Vale. Y ahora tenemos... Bonificadores, ¿no? Respecto. Yo no podemos. Ah, porque tienen que ir aceptándolo las provincias, entonces. Entiendo. 1% por aquí. Bueno, será cuestión de que Aragón se convierta primero, digo yo. Uf, aquí vamos a sufrir bastante con el Manpower. Uf, no sé si nos... Ah, que es que han terminado la guerra ya. Uf, 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 uf. Estas son palabras mayores. A ver, tienen 3 fuertes. O 4. Creo que tienen 4. Uf. Creo que está siendo mala idea en general, eh. Es que... Marrocos no sé si se le puede liberar algo. Sí. Talifat. Oh, esta sería interesante. 100% con Marrocos. Bueno, se puede conseguir. Nos quitaríamos un problemilla de encima. Al debilitar bastante a Marrocos. Que la verdad que se ha quedado muy fuerte con esta guerra. Al final, el de Trenzen ha ganado a esta gente, ¿o no? De hecho, nos llevamos bien con ellos. Podemos conseguir una alianza por ahí. Eh, va en Nápoles. Quiere rebelarse. Pero bueno, no lo conseguirán. Spoiler. Perdemos un mercantilismo. No me hace mucha gracia tampoco, pero bueno. Túnez consiguió una alianza militar con los otomanos. Vale, esto va a acabar pronto. Y me gustaría tomar FED seguramente. Y mientras esta gente no cruce. Que ahora nos deberían ayudar nuestros aliados, ¿verdad? Aragón, podrías intentar marcarte un desembarco en Ceuta, por ejemplo. Pero bueno, ¿cómo que necesito que se unan los aliados? Pero están en mi unión personal, ¿no? Bueno. Como empezó la guerra antes de la unión personal, parece que no. Estamos sin manpower. Esta guerra va a ser muy difícil que nos compense. Vale, encima hemos perdido el general. Es que no nos da ni paz blanca. Espero que teniendo un fuerte nos lave. Bueno, encima tienen muchísimos barcos. No, no. No nos compensa mantener esta guerra. Encima empezamos a tener War Exhaustion, tal. Nada, nada. Un cardenal. De hecho, tenemos que subir las relaciones con el Papa, que no lo he hecho. Además, creo que... Ah, no. Iba a decir, creo que he cogido la misión, ¿no? De mejorar las relaciones con el Papa. Pero no, es la de la Reconquista. Que la verdad es que se está alargando bastante. 1453 es la fecha fatídica. En la que... What the fuck? What the fuck? Génova tiene Constantinopla. Génova fucking tiene Constantinopla. Pues muy bien, ¿no? Y Venecia tiene la zona griega esta. Pero Bizantino aguanta con una provincia. Pues me parece correcto. ¿Qué queréis que os diga? Vale, pues en cuanto me caches la mar que me van a atacar. Dime que me das paz, querido. Una paz blanca, tío. Jolín. Me ganan, ¿eh? Es que retirarme no me hace nada de gracia, ¿no? A ver, pero lo que no es plan es de estar perdiendo hombres, tontamente. Pues sí, son más fuertes que nosotros ahora mismo. Mejor venimos aquí. A ver si son un poco loculos. Ah, 100% por alguna razón. No puedo dar individualmente. No, vale, venga. Vamos a dar la paz directamente, pero no nos preocupamos mucho. No debería haber mucha expansión agresiva. Oh, ¿me dan Ceuta de Risis? A ver, nos llevaríamos mal con nuestros vecinos del sur. Creo que se le va a hacer, ¿no? Ceuta no es centro comercial. No es tan her. Pero es parte de nuestro nodo. Tampoco está normal. Nos lo hallamos de gratis. Sí, sí. 250 educados. Está muy asequible. Ah, si estuviera en Iron Man me llevaría un logro, tío. Creo. Ah, no, porque estoy jugando en la versión de análisis. ¿Qué se le va a hacer? Oh, yeah. Cómo mola, ¿no? Victoria decisiva. La conquista castellana de Granada. Arnacha. Fensores. Los invasores no tienen icono. Bueno, se ven las bajas totales. Es que, guay. Hemos perdido 41.000 hombres. Y ellos han perdido 15.000. Nosotros 8 barcos y ellos 12. Digamos que no es la mejor guerra, ¿no? Que hemos podido tener. Pero bueno. Hemos terminado la reconquista. ¿Y podemos cruzar de aquí a aquí? Sí, perfecto. Vale. Hay que hacer cuares. Es importante. Y ahí te voy a aumentar la autonomía. Y aquí. Ceuta no me deja. Y aquí también. Ah, en Ceuta creo lo hemos hecho ya. Y Francia me está reclamando cosas. Eso es lo que me preocupa. Vale. Nos llevamos mejor con nuestra familia. Me preocupa bastante quedarnos mal con esa familia. Vamos a bajar los fuertes. Yo miré el tema de abrazar el nacimiento macho. Es que no tenemos ninguna provincia. 4%. ¿Cómo va esto? Se ha expandido por Sicilia de momento. Tal vez nos interesaría. Nápoles se ha creado algún tipo de reclamaciones en algún lado. No en Aragón. Y Aragón. Córcega. Y Córcega pertenece a Genova. Genova está liada con Francia. Es que si hubiera creado reclamaciones al Papa, podríamos quizá atacarla. Bueno, ¿qué más misiones tenemos? España debe ser cristiana. Bueno, no somos España, somos Castilla. Pero bueno, daremos el visto bueno. Y nuestro mapón necesita recuperarse. Esta quizá es interesante, pero vamos a tardar bastante, ¿no? Vamos a darle. Oh, joder, pero si están siendo súper rápidos los eventos, tío. ¿En serio? Torquema y la conversión de los moros. Básicamente convertir el sur al cristianismo. Joder, podría haber pillado el otro evento, ¿no? Pues nada, le damos. Porque es que baja la disensión una burrada. Méser and Res ya está a hacer. Prácticamente. Y de ahí a que se haga core, pues ya está. Lo que sí que vamos a hacer es subir la tecnología militar. Y es que en cuanto podamos. Vamos a intentar tener ahorrado el máximo dinero posible, ¿vale? Para hacer todos los templos que podamos. Y túnez me asedia. Bueno, hemos conseguido Ceuta, que es cultura marroquí. Bueno, no es quizá la más interesante, pero bueno, ahí está. Genova, los mamelucos y los otomanos quieren condotieros. Pues se los vamos a intentar dar a Genova, ¿no? Y pagarían. Oye, pues vamos a ofrecerse los, ¿no? Al ejército de Sevilla. Vale, nos pagan tres al mes, ¿no? Ahí los controlamos nosotros. Pues van buenos si se piensan que los voy a mover o algo. Pero aquí el gasto se ha disparado. Revuelta. En Zaragoza. 20k. 0,58, tío. A ver. Otra revuelta por aquí. Más unrest. Vamos a darle autonomía a Almería total. Creo que estaba al 100% o cerca. No. La verdad que a Candelarse bastante autonomía gratis. Vale. No tiene un fuerte en Zaragoza, tío. ¿Qué es esto? Por favor. Vale. El clero me pide provincias. Pues vamos a darle Ceuta. Aquí. No. Aquí. Clero. No es un estado, ¿no? Vale. Pues vamos a darle otra de momento. Es que hay muchas opciones, ¿no? Cuenca. Mismamente. Me alegro. Vale. Un mes más. A ver. Estos 20k de rebeldes. Creo que no son peligrosos. Sabéis. No sé si es necesario reventarlos. Francia con quien está en guerra. Con Borgoña. Quizá este sería el buen momento de atacar Francia, ¿no? Quizá. Bueno. Vamos a esperar a la tecnología de aumento. Ahí están los cobres. Oh, una regencia. Me encantan las regencias. Lo bueno es que eso, que ahora podemos dejar las mead. Las regentes también ganan rasgos. Nos podemos casar. Entonces obtendríamos un regente... Iba a decir macho, ¿no? Un regente... Masculino, quizá. Ahora hay que verlo, ¿no? Ah, mirad. Por si te educados podemos renovar la influencia en Navarra. Pues la vamos a quitar, porque ¿qué nos interesa? Aunque Navarra es baseo nuestro. Ah, es baseo de Aragón, tú. Ah, pues al límite ya los rebeldes solos. Qué guay. Así da gusto, ¿eh? Cuando te hacen todo el trabajo. Vale. Podemos aumentar la comerciación. Estamos bastante atrasados tecnológicamente, ¿no? Me estoy dando cuenta. Así rápidamente. O sea, no entiendo. ¿Estos son los condotieros? ¿O son estos? Vale, creo que son estos, ¿no? El ejército de Sevilla. Entonces los tenemos que mandar a combatir por esta gente. O sea, que los controlamos nosotros. Eso está bien. Los otomanos, tío. ¿Os imagináis financiar a ambos bandos de la guerra? ¿No sería como un poco actualidad? Ostras, creo que era un evento interesante. Habrá sangre. ¿Qué ha pasado? No sé, no sé. No me he fijado. Lo siento. Aquí están los rebeldes bizantinos. Y los mamilucos están conquistando a los otomanos. Que están en guerra con los mamilucos. Nachis Ambar. Bueno, así Genova lo está empezando a tener complicado, ¿no? Los que estábamos fascinados somos nosotros, en tema de Mampoca. Que de hecho creo que no podemos hacer edificios todavía, ¿no? De comercio podríamos hacer. Ah, podemos construir nuestro vasallo también. Interesante. Pero me interesa primero esto. Ah, puede ser que no tengamos nosotros la tecnología y nuestro vasallo sí, entonces nos deja construir. Es curioso. Sí, es lo que pasa justamente. Tenemos una penalización del 5% ya, ¿eh? Cuidado. Pues vamos a construir unas iglesias, ¿no? Estoy viendo a ver dónde es... Porcento bastante. 0,23. Si aquí la idea es hacer dinero, guay. Va, he hecho una de 0,10 que se ha colado, pero bueno. 0,16. 0,16. 0,20. Y ya, ¿no? Ya está que se ha colado. No. Vale. Tenemos que volver el papa y teníamos el del manpower, ¿verdad? Vale. Vale, vale, vale. Expira la tregua. Ah, vale. Y el tercer rasgo empieza a contar ya desde el principio. A ver, no va a reinar tanto tiempo. Porque este hombre sube al trono en 5 años, ¿no? Y este rasgo lo conseguiría en 9. Así que no vamos a ver qué rasgos obtendrá nuestra sena reina. Hay tensiones entre las nobles y tal y cual. Vamos a Toledo. O sea, empezamos ya a ganar manpower. Perfecto. Entonces, objetivo ahora a corto plazo. Invadir Marruecos sería lo suyo. Me gustaría crear un estado títere ahí en el sur, ¿eh? Un estado cristiano. Mmm... Dios. Bastante malos todos, tío. Casi prefiero el de la rebelión. Ah, barco. Esto no es que hacer también a lo que caigo. Pero ahora casi que nos vamos a centrar un poco más en impuestos actualmente. ¿Cuál es nuestra mayor fuente de ingresos? Los impuestos, precisamente. Pues nos interesa tener impuestos, ¿eh? Nos interesaría, quizá, de segundas ideas, pillaremos las tecnológicas, ¿eh? Estamos quedando un poco cortos. De exploración tendríamos que estar ya un poquito ahí. Vamos a hacer aquí un estado. Y vamos a ver si se lo puedo dar al clero. Ahí está. Y podríamos convertir esta provincia. No. No podríamos. Y con un clérigo, tampoco, ¿no? Porque es un 2. Tomas de torquemada. Bueno, vamos a ponerlo porque es más barato. De mantener. Pero ni con estas, ¿no? Efectivamente. Joder, tiene un planificador bastante fuerte, tonta, ¿eh? Ministro cardenal. Más fuerte, misionero, tolerancia, tal. Pues vamos a pillarlo. Está ganando mucha fuerza. Mira, ya empezaría a convertirse. Y tenemos un modificador de... ¿Cómo se llama? Un modificador de la fuerza de misionero. Brutal, ¿eh? Mirad. Fuerza de misionero más 5%. Es una burrada. Ostras, vuelta en Ceuta, tío. Bueno, de 8. Está asequible. Vamos allá. Aunque cruzamos río, ¿verdad? Aquí... Ah, vale. Iba a decir, hay que construir un fuerte. Pues nos va a costar bastante tomarlo. Bueno, bueno, bueno. No contaba con que se fuesen a rebelar. Realmente. Hay que sacar 3 caracas más. Y vamos a hacer un... 13, me parece bien. O sea, voy a conquistar quizá Portugal. Le que tiene buenas provincias. 13, vale. Este mismo. Vale. Y se van a mover a... Cádiz. Pues no me interesa mucho. Somos un general. ¡Oh, qué bueno! Sí, señor. A ver, bueno para la fecha. Quiero decir, 4 de choque estas. Genial. Tenía uno de asedio que nos va a venir bien para tomar esto. Así que... Pues sí, me gustaría hacerle la guerra a Marruecos. Lo ha liado con Trenfen. Bueno. Bueno, y mantenemos el estatus de segunda potencia. Bueno, aquí se hay 16, aunque esto es un error, ¿no? Porque aquí nos dice que es la segunda. Con una planificación del 107%, tío. Como va el tema institucional. Mirad. Aragón ya lo ha abrazado. Aquí 7%, 5%, oh, 10% casi en Sevilla. Toledo. No va a la caza. Navarra con un 30% y no lo abrazo. Es curioso, ¿no? Y aquí nos indica algo ya. No, no quería esto, perdón. No. No nos deja todavía. Tenemos que esperar todavía más. Genoma nos daría alianza. La cosa sería... Vale, esto está bien. Sería petarle a Francia pronto, ¿no? Ahora que está en guerra, así tal. La Terra, Kildare, está en guerra con un montón de gente. ¿Qué? 89% límite total, pero no tiene manpower. Fijaos que tenemos nosotros más casi. ¿Hemos pillado una deuda? ¿What? Ahí está la serie de Ceuta. ¿Tienes? ¿Hemos pillado una deuda? Cache es la marca. Vale. 7 al mes. Vale, este es el botón de pagar las deudas, ¿no? Que lo han cambiado. 145, tío. En fin. Pues quizás sería interesante invadir a esta gente. No acudiría a nadie. Mirar al rival. No, hombre. Sería la idea pillarle alguna provincia, ¿no? Vear, por ejemplo. Debilitarlo un poco. Es que ahora es momento. Luego no lo va a hacer. ¿Cuántas tropas decimos que tiene? Es que tiene un montón de tropas todavía. Aunque esté sin manpower, ahora va a empezar a desgastarse. Y parece que Inglaterra le está sediando. ¿Queréis que no? Entonces, lo que vamos a hacer es estar un poco acechantes. Aunque no cumplamos la misión. Tampoco es principal hacerlo. Y atacar. Ahora que podemos ser más fuertes que Francia. Porque es que si no va a ser un problema. Ya sabéis el problema que es siempre Francia, ¿no? De hecho, parece que Inglaterra va ganando la guerra. Ah, contra Escocia, de hecho. Y parece que lo tiene todo asediado, ¿no? Van a desaparecer la flota francesa. Estoy vigilando. Quiero ver estos números lo más bajos posible. Aunque ahora creo que ya tendríamos cierta ventaja. Lo interesante es que no nos metemos contra sus aliados. Esa batalla la van a perder. Oh, mira, que refuerzan. No, perdón. Así creo que pierden. Pues vamos a subir el mantenimiento. Porque creo que vamos a atacarlo. Le liberamos algo o cualquier cosa, ¿sabéis? Oh, ganan, ganan, ganan. ¡Qué bien, Inglaterra, joder! Dios mío. Increíble. A ver. Y tienen mercenarios. Ojo, eh. Han sacado mercenarios. Vale. Pues creo que nos vamos a jugar un poquito, ¿no? Que vean, precisamente. La van a sellar los ingleses. ¿Y si nos aliamos con algún rival de Francia? Austria. Sí. No, no vendría. Bueno. Pues vamos a intentarlo, ¿no? Sí, 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 sí. Venga, vamos a darle. ¿Cómo va esto? Tienen... 35 cas. Otros 28, casi 29. Más los de nuestros vasallos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oigo. Es decirle que se dedique a ser agresivo. No, que no se apoye. Afortar cultura. Ah, vale. Vale, ya me acuerdo de esto. Sí, bueno. Le podemos robar ahí el... El income, ¿no? El dineros. Tum, 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 tum. Tío, echaba de menos este temazo. Vale, a ver qué... Qué rasgo consigue nuestro rey. Esperemos que ese uno pueda. Yo tengo ganas de ver lo de... Es que tenemos un 10% de penalización. Es una burrada. Por favor. Claro, y si conquistamos una provincia que ya tiene eso desarrollado. Sabéis. Podemos conseguir lo de las ideas pronto. Vale, vale, vale. ¿Y qué ha pasado? ¿Hay paz? Mierda. Bueno, una Inglaterra más fuerte nos puede interesar a la hora de enfrentarnos a esta gente. Ay, Borgoña, Borgoña, Borgoña. No, creo que es un suicidio un poquito, ¿no? Es que en Francia sabemos cómo funciona. No, está recuperando más un poco. Ah, no, ¿qué es este de aquí debajo? Bueno, pero es que tampoco se da tanto con los dos comandos. Hostia, es súper fuerte, ¿no? Increíble. No, creo que vamos a centrarnos en lo nuestro, ¿eh? El problema es que se cree una bestia, ¿no? Vamos a pagar la deuda. Es el principal problema, claro. Coalición a Inglaterra, ojo, ¿eh? Tienen rebeldes. Austria, abrazo del renacimiento. A ver. Tiene una provincia aquí, ¿no? Y el papado. Es que nos interesa antes de subir tecnologías, digo yo. Murcia. Murcia un 82%. 10 de prestigio por una estabilidad. Ah, es que estamos a cero. Si tuviéramos a uno, no te diría que no. 10 de prestigio por 100 de administrativo o 50 de educados. Por raro que suene, me parece mejor opción esto. Igual le tenemos que dar aquí algún botón. Ah, vale. Vale, vale. En el 61 estaría presente. Vale. Porque es un puerto, porque está en paz y porque es parte de un estado. Comprendo, comprendo, comprendo. Vale. Entonces siempre vamos a intentar estar avanzados. Vale. Entonces nos interesa tener provincias costeras. Por lo que ve. Vale. Pues lo veo bien. Vale, vale, vale. Entonces. Lo que tengo claro es lo siguiente. Que hay provincias a las que no llego. No. Murcia 91%. Sevilla estará muy avanzado también. No. Sevilla no. Pero quizá alguna más fraca que hay por el norte. Porque luego Raíz de Murcia se empezará a extender por el país, digo yo. Vale. Se ha muerto nuestra reina. No perdemos estabilidad. Lo cual, gracias al cielo. Aunque tenemos un consejo de urgencia un poco meh. Pero bueno. Le queda poquito a nuestro rey para subir al trono. A ver. 013. 012. Pues te vas a ser tú la elegida. Y Juan Tercero de Trastámara es nuestro nuevo rey. Vale. Y va a empezar a ganar sus rasgos. Y aquí está el primero. Navegante. Durabilidad de los barcos un 10%. Si lo contrae la IA utilizará más exploradores y será... Y va a tener más... Va a ser más probable que pille algunos grupos de ideas. Me parece muy bien. Espera, nacimiento presente. Y aquí está creciendo a toda pastilla. No entiendo. Vale, ahora volvemos a ver. Vale, ahora se empieza a extender por estas provincias también. Cuenca concretamente está muy avanzado. Vale, y la idea es que esté al menos en... Entiendo, ¿no? Va a ser una provincia, ¿no? Y tiene que estar en un mínimo de provincias. Además, lo que no está creando reclamaciones. Creo que le vamos a hacer un poquito lo mismo. Que me tire un poquito hasta las narices. Y vamos a ir a la guerra contra ellos. Esto nada. Vale, vamos a pillar ya por fin el primer grupo de ideas. Que por supuesto van a ser las de exploración. Tenemos carracas, ¿verdad? Una. Ah, maldita sea. No lo he tenido en cuenta. Ahí me va a faltar dinero. Bueno. Pues nada. Vamos a pillar las ideas de exploración. Están aquí. Ya nuestro primer colono. No lo vamos a pillar inmediatamente. Pero lo pillaremos enseguida. Vamos a ir dejando por aquí este capítulo. Si viene el comienzo de la colonización. No podemos dejar de lado el tema interior. El tema continental, por así decirlo. Que es el error que yo tiendo a cometer con Castilla. Pero bueno. Lo iremos viendo a lo largo de los próximos capítulos. Como ya sabéis. Twitter y Facebook en la descripción. También tenéis la opción de comprar el de Europa. Universo 64 más barato. Con el derecho, espero. En la descripción. Y bueno. Si llega a los 50 me gustas este capítulo. Publicaré el siguiente. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.